¡Hola! Bienvenidos a este tu programa Ideas que Innovan. Siempre nos preguntamos qué hacer en esas ocasiones especiales, cómo solucionar cuando tenemos una fiesta temática o cómo hacer de esos pequeños espacios no solamente un momento con globos sino algo muy especial. Hoy en Ideas que Innovan vamos a tener una idea maravillosa para todos ustedes. Aquí nuestros materiales. Y ya con todos nuestros materiales listos estamos preparadísimos para comenzar a trabajar, a dejar volar nuestra imaginación y hacer que todo se vuelva magia. Como hoy que nos acompañan con revistas, nos están regalando unos kits espectaculares. Ustedes pueden comunicarse a los teléfonos que están en pantalla y participar con nosotros activamente por medio de nuestras redes sociales. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a utilizar, vamos a utilizar un globo R12 en color naranja y vamos a trabajar algo que llamamos técnica de la manzana. Lo vamos a trabajar de forma distinta y les voy a enseñar unos truquitos para que podamos hacer que nuestro globo parezca una calabaza de verdad. Vamos a tomar nuestro inflador abierto y vamos a inflar a 12 bombazos. Ahora vamos a amarrar y vamos a llevar nuestro nudo al final como si lo pudiéramos sacar de nuestro globo. Así. Ahora vamos a trabajar algo que se llama técnica de la manzana, pero lo vamos a hacer con conectores. Y les voy a enseñar cómo vamos a hacer estos conectores esta vez. Vamos a dejar nuestro globo. Con nuestros globos R12 vamos a sacar todo el aire y vamos a dejar 6 cintillas que las vamos a hacer sacando el aire de nuestro globo. Vamos a hacerlo. Y amarramos en la punta. Vamos a repetir esto 6 veces. Aquí ya tengo mis 6 cintillas y lo que voy a hacer es amarrarlas a la parte del nudo de mi calabaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tengo amarrados mis seis cintillas a la parte de abajo de mi nudo. Voy a tomar un globito 260 en naranja y voy a hacer la técnica de la manzana. Va nudo hacia adentro y por la parte más amplia del látex voy a atrapar para amarrar. Acomodo mi aire y voy a empezar a hacer mi calabaza llevando las cintillas, amarrándolas en la parte de arriba y haciendo presión. Voy a hacerlo primero a los laterales. Luego la otra mitad. Y como me van sobrando estas colillas las voy a retirar. A medida que vamos trabajando debemos ir acomodando nuestra calabaza. Vamos. 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 Así. Lo que voy a hacer ahora es hacer las hojas para mi calabaza. Para eso voy a utilizar globos mil figuras en color verde. No. Vamos. Lifclamos dejando tres dedos sin inflar. Para mis hojas voy a hacer una salchicha de cuatro dedos, una burbuja y una salchicha. Esto lo voy a repetir tres veces. Esto lo voy a repetir tres veces. La parte restante le voy a dar movimiento. Y voy a llevar al centro de mi calabaza. Las burbujas las voy a convertir en pellizcos. Y por último me queda darle una hermosa expresión a mi calabaza y me voy a apoyar de stickers o de marcadores. Y ya ves. Y ya ves. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!